Bendiciones tengan todos ustedes que en este momento están en sintonía de Majestad Televisión. Te saludo a su hermana en Cristo, Dayanara Rubio, iniciando este espacio, este programa Un Oasis en el Desierto, una programación especialmente para la mujer, una programación en donde deseamos que sea el Señor hablando nuestra vida. Yo quiero que el Señor hable a mi corazón y de esa forma también quiero que el Señor hable al de cada una de las personas que en este momento están siempre pendientes de esta programación. ¿Qué le parece si nos vamos directamente a la escritura de este día? Vamos a leer en el libro de Efesios, en el capítulo 2, y vamos a leer un solo versículo, el versículo número 10. Dice así, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. El tema de este día, propósitos de vida. ¿Qué era lo que leíamos? Leíamos, leíamos que Pablo le dice a los Efesios, somos una obra maestra, somos una obra perfecta, somos hechura de Dios. Él nos creó y luego continúa diciendo, él nos creó en Cristo Jesús a fin de que hagamos cosas buenas que él preparó ya desde antes para nosotros, que nosotros la lleváramos a cabo. Somos una obra maestra del Señor, cuyo objetivo es que demos el fruto que se espera que demos. en muchas ocasiones, quizás nosotros hemos sido transformados, hemos recibido de parte del Señor tantas cosas, hemos visto como nuestra vida ha ido cambiando de peor a mejor. Hemos ido viendo como el Señor ha ido quitando todo aquello que quizás estorbaba y dándonos a nosotros una nueva visión de lo que es el mundo, de lo que es la realidad, de lo que es nuestra propia vida y de cómo nosotros podemos quizás hacer algo con lo que el Señor ya ha hecho en nosotros. Hemos recibido tanto de parte del Señor que llega un momento en donde aquella persona agradecida, de que aquella persona que ha visto como el Señor en su misericordia, ha cambiado su corazón, ha cambiado el ambiente en el que vivía, nos ha hecho nuevas criaturas, hemos visto una transformación en nosotros, las personas han visto esa transformación en nosotros y al sentir que hemos recibido tanto de parte del Señor nace en ese corazón agradecido el deseo de poder hacer algo en retribución a lo que hemos recibido de parte de Dios. Tenemos la historia en la escritura de aquellos diez leprosos que fueron sanados, ellos recibieron su sanidad y de pronto nueve por ahí se les olvidó regresar a dar gracias, recibieron la sanidad. Sin embargo hubo uno, hubo uno que no se quedó callado, hubo uno que no se quedó solamente con la bendición, hubo uno que regresó y dio gracias y después de eso se fue dando testimonio de lo que había recibido. Le dio un propósito a su vida, ese agradecimiento hizo que él tuviera el deseo también de proclamar el milagro que el Señor había hecho en él. Él recibió bendición de parte de Dios y de esa forma también él mismo fue de bendición para el ministerio de Jesús. Hay muchas ocasiones en donde cuando nosotros recibimos algo de parte del Señor regresamos con agradecimiento. Algunos se olvidan de la misma forma en la que en la que los nueve leprosos tampoco regresaron. Yo quiero ser de aquella que regresó. Yo quiero ser de aquella que que se puso delante del Señor y le dijo gracias. Pero no solamente de aquella que dijo gracias, no solamente aquella que expresó su gratitud. Yo quiero tener un propósito para mi vida. Yo quiero que cada una de las personas que en este momento están escuchando este mensaje puedan decirle al Señor, Señor, yo también quiero un propósito para mi vida. Yo no solamente quiero ser de las que reciban y reciban bendiciones. Yo no quiero ser solamente de las que den gracias. Yo quiero demostrar mi gratitud. ¿Y qué era lo que decía la palabra del Señor en lo que leíamos en Efesios 2, capítulo 2, versículo 10? Decía, Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. A fin de que hagamos cosas buenas. No solamente es recibir, no solamente es ver la transformación que el Señor nos ha hecho. es ponernos también a su disposición para que comencemos a hacer las cosas buenas, para que comencemos a tener un propósito para nuestra vida, para que comencemos a hacer algo en retribución a lo mucho que el Señor ha hecho con nosotros. hay muchas personas que así como los leprosos reciben sanidad. Venimos al Señor, clamamos al Señor y le decimos Jesús, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Y venimos a las iglesias y vamos a las iglesias y nos llenamos a las iglesias y de pronto recibimos el milagro que estábamos esperando. Con el tiempo nos vamos alejando y nos olvidamos de por qué llegamos un día a la iglesia. Pero hoy no estamos hablando de aquellos, sino que estamos hablando de aquellos que han sentido en su corazón el hacer lo que posiblemente nosotros ni siquiera pensábamos que podíamos hacer. El ponernos a la disposición del Señor y decirle Señor, aquí estoy dispuesta. En una ocasión el profeta Isaías, quiero leer precisamente esa partecita de Isaías capítulo 6 versículo 6 al 8 dice aquí Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca dijo He aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo Heme aquí envíame a mí. Dice la palabra del Señor en ese capítulo 6 de Isaías que de pronto Isaías vio cómo había serafines alabando al Señor y que esos serafines esos querubines esos ángeles alababan al Señor dice que tenían seis alas que con dos cubrían sus rostros que con dos cubrían sus pies y con dos volaban y dice que de pronto él mismo dijo he visto la gloria de Dios y hasta se sintió como mal porque había visto algo que no podía que pues como ser humano pues nosotros no somos capaces de poder ver la majestuosidad de parte del Señor sin embargo dice que también vio como uno de los serafines se acercó a él y que con un carbón encendido dice que tocó sus labios y que le dijo dice es quitada tu culpa y limpio tu pecado hizo una limpieza en él para que luego él estuviera listo para decir eme aquí eme aquí eso es lo que yo le quiero decir al Señor eme aquí aquí estoy dispuesta aquí estoy para que seas tú el que tome el control de mi vida para que mi vida cobre un nuevo sentido para que mi vida sea diferente para que mi vida a partir de ahora yo comience a hacer algo en función a la limpieza que tú ya has hecho en mi vida en función a lo que yo he recibido de parte tuya en función a lo que yo sé que tú puedes hacer conmigo ¿por qué? porque ¿qué era lo que decía la palabra del Señor? decía a fin de que hagamos cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás o sea ya él desde antes pues como que de pronto nos dio una misión pero en muchas ocasiones nosotros todavía todavía no hemos descubierto la misión que el Señor nos ha encomendado la vocación que tenemos de hacer algo para los demás queremos hacer muchas cosas pero de pronto entre esas muchas cosas empezamos a hacer una y otra y otra y otra y vemos que de pronto no hicimos absolutamente nada porque todavía no teníamos clara la visión porque todavía no teníamos clara este la vocación para la cual el Señor nos ha puesto en este mundo el propósito de vida que nosotros deseamos tener un propósito que le dé sentido a nuestra vida un propósito que nos haga sentir que somos útiles que para algo servimos que podemos hacer de influencia positiva en los demás si nosotros disponemos nuestro corazón con seguridad el Señor va a comenzar a utilizarnos si dispones tu corazón con seguridad el Señor comenzará a hacer cosas grandes a través de ti si de pronto le decimos Señor eme aquí de la misma forma en la que Isaías le dijo al Señor eme aquí el Señor puede comenzar a obrar el Señor quiere un corazón dispuesto el Señor no obliga a nadie pero cuando ve un corazón dispuesto el Señor puede comenzar a obrar en nosotros el Señor puede comenzar a obrar en ti hermanita que estás viendo esta programación que quizás durante mucho tiempo has estado pensando Señor y de qué forma yo puedo hacer algo que quizás durante mucho tiempo has estado intentando ciertas cositas pero has sentido que eso no le da sentido a tu vida has sentido que ese no es el propósito que de pronto has hecho y has tratado de hacer mucho y al tratar de hacer mucho no has podido abarcar todo y cuando llegan esos momentos en donde sentimos que no hemos hecho lo que debíamos de hacer como que nos sentimos incompletas insaciadas como que todavía no hemos saboreado realmente esa bendición de sentir que lo que estamos haciendo está siendo de bendición para los demás quizás hay muchas personas que han hecho mucho quizás hay muchas personas que que ya han encontrado el propósito para sus vidas quizás hay muchas personas que ya han multiplicado los talentos pero quizás hay muchas personas que se quedan viendo el talento y dicen ¿qué puedo hacer con él Señor? quiero multiplicarlo también ¿qué puedo hacer Señor? quiero hacer algo también con él no quiero que tú vengas y de pronto te diga que que no hice nada con ese talento con esa vocación que me había dado con esa con ese deseo que habías puesto en mí de multiplicar el talento de ponerlo por obra de de ponerlo al servicio de los demás yo quiero que llegue el momento en donde yo pueda decirte Señor me preocupé por prepararme lo tenía por ahí no sabía ni siquiera cómo hacerlo funcionar pero comencé a buscar la forma en la en la que tuviera la capacitación a entrenarme para poder hacer que ese talento pudiera ser multiplicado y pudiera entregarte a ti buenas cuentas no queremos entregar malas cuentas no queremos enterrar el talento no queremos que venga el Señor y nos encuentre sin dar fruto no queremos que de pronto así como como la higuera que de pronto vio el Señor y vio que no tenía ningún fruto y mi hijo la voy a cortar porque no ha dado fruto yo no quiero que venga el Señor y y la tenga que cortar yo quiero que cuando venga el Señor encuentre una higuera con muchos higos llena de frutos que le encontramos el sentido el propósito a nuestra vida que no fuimos únicamente una plantita por ahí que nunca dio fruto hay unas plantas por ahí que le dicen no es que nació macho y no dio este hijitos no dio fruto yo no recuerdo pero me parece por ahí que cuando estábamos chicos mi papá sembraba las las semillitas de papaya y de pronto unas salían dando unos frutos hermosos pero otras no tenían ni siquiera un fruto y decían no es que nació macho nosotros queremos que ese arbolito que el Señor ha sembrado que esa semillita pueda dar el fruto esperado pero para eso se necesita una limpieza dice segunda de Timoteo capítulo 2 versículos 20 al 21 dice en una casa de ricos algunos utensilios son de oro y plata y otros son de madera y barro los utensilios costosos se usan en ocasiones especiales mientras que los baratos son para el uso diario y continúa diciendo si te mantienes puro serás un utensilio especial para uso honorable tu vida será limpia y estarás listo para que el Maestro te use en toda buena obra si te mantienes puro serás un utensilio especial para uso honorable tu vida será limpia y estarás listo para que el Maestro te use en toda buena obra a veces deseamos que el Señor nos use a veces le decimos señoreme aquí estamos dispuestas en muchas ocasiones nosotros este tratamos de hacer algo para retribuir lo que el Señor ha estado haciendo en nuestras vidas pero es necesario que nos mantengamos puras es necesario que nos mantengamos buscando hacer la voluntad del Señor es necesario que hagamos una limpieza para que estando limpios el Señor comience a usarnos es necesario que quitemos toda la hierba mala todo aquello externo que de pronto puede estar ahogando la plantita es necesario que comencemos a fumigar para que no vengan las cosas externas y de pronto esa plantita que que ha comenzado a nacer comiencen sus hojitas de pronto a a ser mordidas por el gusanito y no dejen que la plantita del fruto que de pronto vengan esas oruguitas por ahí que que le gusta comerse el fruto cuando apenas comienza y no dejen crecer esa plantita saludable es necesario que reguemos la plantita es necesario que le pongamos abono a la tierra es necesario que nos limpiemos para que podamos dar el fruto esperado para que podamos tener ese propósito de vida y llevar a cabo el propósito para el cual Dios nos ha puesto en este mundo pero en muchas ocasiones podemos tener la buena intención en muchas ocasiones podemos decirle al Señor en mi aquí pero al no estar limpios pero al no estar este en constante comunicación con el Señor aunque haya buenas intenciones aunque nuestro corazón esté dispuesto aunque ya tengamos quizás una visión clara de lo que el Señor quiere hacer en nosotros si no comenzamos a fumigar si no ejercemos esa limpieza ese propósito no solamente de llevar a cabo el propósito que Dios tiene para nosotros sino que también un propósito de vida en donde nosotros nos limpiemos constantemente para que no echemos a perder lo que el Señor ya ha comenzado a hacer a través de nosotras sino que quitamos de nosotras quizás esas palabras que ofenden cuando querramos hacer algo para llevar a cabo el propósito de nuestra vida quizás nuestras palabras pueden echar a perder todo el trabajo si de pronto tenemos egoísmo en nuestro corazón de pronto tenemos celos en nuestro corazón de alguien que quizás está sobresaliendo más de alguien que de pronto está haciendo un poquito más que lo que nosotros estamos haciendo y entonces tenemos ese celo cuando nosotros tenemos ese celo pues entonces no podemos ejercer ese propósito de vida que el Señor nos ha encomendado ¿por qué? porque empezamos a envidiar lo que el otro tiene porque empezamos a envidiar lo que el otro está haciendo porque porque al tener envidia a veces hacemos sentir mal a los demás porque al tener envidia nos dañamos nosotros mismos y no podemos realizar un buen trabajo porque estamos pensando más en lo que los demás están haciendo y no en lo que yo puedo hacer en lo que Dios me ha puesto que haga todos somos útiles yo no puedo reemplazar al otro si el Señor ya lo ha puesto ahí pero el Señor puede hacer que mi trabajo sea igual de importante que el otro todos somos un equipo todos formamos el cuerpo de Cristo todos hacemos una función especial en el cuerpo de Cristo tanto la mano hace algo como el pie hace algo tanto la vista hace algo como los oídos hacen algo y si nosotros comenzamos a envidiar la función que tiene la mano de pronto no vamos a poder realizar la función que tienen los pies es necesario que nos limpiemos para que podamos dar el fruto esperado es necesario que nos limpiemos constantemente para que podamos llevar a cabo el propósito para el cual Dios nos ha puesto en este mundo tenemos buena intención deseamos con todo nuestro corazón hacer algo para el Señor pero en muchas ocasiones queremos hacer las cosas para que las demás personas nos vean y si nosotros no quitamos de nosotros ese deseo de que las demás personas nos vean no vamos a poder realizar bien el trabajo que el Señor nos ha encomendado porque no somos nosotros los que tenemos que resaltar es Dios el que siempre tiene que recibir toda la honra que todo lo que hagamos sea para el Señor y por el Señor por amor a la humanidad por amor a mi prójimo por amor a aquella persona que posiblemente no ha sentido amor en su vida y que quizás nosotras podemos hacer algo especial en ellos el tener el propósito de nuestra vida para hacer algo por los demás no para que yo misma sea vista por los demás que dejemos que sea Dios el que sea visto a través de nosotros y no Dayanara la que quiera resaltar un propósito de vida que le dé sentido a lo que hago que le dé sentido a esta vida que en muchas ocasiones al no tener un propósito se siente insípida se siente que no tiene sabor se siente que todavía falta algo que la llene cuando nosotros disponemos nuestro corazón no solamente para hacer algo sino que también para que el Señor siga haciendo algo en nosotros que produzca el fruto esperado pero para eso quizás el Señor va a ir arrancando ciertas cositas que dice el Señor no, no, no esta es hierba mala vamos a ir quitándola de aquí de alrededor porque si no esta hierba mala te va a ahogar y no te va a dejar crecer como deberías de crecer no va a dar el fruto que yo espero que lo haga entonces Dayanara voy a tener que arrancarte algunas compañías que tienes por ahí que aunque te van a doler es necesario que te las quite de al lado porque te pueden ahogar porque te pueden quitar la buena intención porque pueden hacer de que de que te me desvíes entonces Dayanara voy a comenzar a hacer la limpieza ¿te va a doler? todo cambio duele sin embargo voy a lograr ese propósito para el cual yo te puse en este mundo es necesario Dayanara que de pronto te pongas enfrente del espejo y veas esas impurezas que tienes y quizás cuando veas esas impurezas vas a decir ¿cómo voy a ser capaz yo de hacer ese trabajo para el Señor si estoy tan impura delante de Él? no te preocupes Dayanara yo te voy a limpiar solamente déjate manejar solamente ponte sensible solamente ponte a la disposición para que yo comience a hacer la limpieza que necesito hacer para que des el fruto esperado porque yo necesito que estés limpia para que puedas estar lista eso es lo que dice la palabra del Señor dice tu vida será limpia y estarás lista para que el Maestro te use en toda buena obra queremos ser útiles al Señor queremos estar dispuestas para el Señor queremos que el Señor haga cosas grandes a través de nosotras pero para que el Señor haga cosas grandes a través de nosotras primero tenemos que pasar por la limpieza luego posiblemente vamos a necesitar que el Señor nos adiestre vamos a necesitar tiempo de práctica tiempo en donde en donde no solamente vamos a decir no pues este es que yo podría decir yo quisiera ayudar en la cocina pero no sé cocinar este tienes la intención y quizás por ahí alguna vez cocinaste algo y tenías un este y te dijeron de que había quedado con un buen sabor pero no sabes cocinar este ciertas cosas y pues para eso es necesario que comencemos a buscar herramientas a buscar los utensilios adecuados a prepararnos antes para que llegue el momento en donde al tener la receta comencemos a practicar posiblemente la primera vez no nos va a salir bien posiblemente no nos va a salir tan rico como nosotros esperábamos pero con la práctica con la práctica vamos a llevar a cabo el propósito que nosotros queríamos es necesario que tengamos preparación quiero llegar a algún momento señora a tocar el piano voy a esforzarme voy a practicar quizás este tenga tiempo en donde en donde yo voy a sentir que que tengo que despertarme un poquitito más temprano para poder practicar o que de pronto tengo que acostarme un poquito más tarde porque tengo que practicar entonces voy a hacer algo ¿por qué? porque quiero llevar a cabo el propósito que el Señor tiene para mí quiero ser útil voy a poner todo de mi parte quiero ser útil voy a empezar como sea posiblemente voy a empezar lavando los platos yo recuerdo en una ocasión hablaba con una con una amiga ella es japonesa y y me decía mira me decía en Japón este hay algo que es muy diferente a América eso le dice así le dicen los japoneses por lo menos ella le decía América ¿verdad? aquí a Estados Unidos y la verdad que yo creo que podemos generalizar en todo el continente americano sin embargo ella decía es muy diferente Japón a lo que es América dice nosotros allá digamos si un si un este jovencito quiere meterse algún deporte por ejemplo se quiere meter al básquetbol dice el primer año en el que él este se mete al a ese deporte el primer año él no toca ni siquiera el balón si lo tocas para limpiarlo dice pero el primer año él lo que tiene que comenzar a hacer es servirle a los demás el primer año él lo que hace es arreglar este lugar en donde en donde los de segundo año ya este van y se visten dice lo que hace es mantener una limpieza en todo limpiarse los instrumentos limpiar este lo que se va a necesitar mantener arreglado el lugar en donde están los de segundo año pero el primer año él no sabe absolutamente nada de lo que es el deporte comenzó sirviendo a los demás sirviendo a los otros del segundo año a veces nosotros queremos comenzar jugando cuando no hemos aprendido a servir a los demás queremos comenzar quizás haciendo cosas que que se necesita aprender primero a ser humildes aprender primero a valorar a los demás aprender a valorar el trabajo que están haciendo los demás el quizás anhelar lo que los demás hacen pero primero sirviéndoles sintiéndose a gusto y con ese orgullo de que lo que nosotros estamos haciendo está facilitando el trabajo de los demás está facilitando que los otros vengan y encuentren un lugar limpio este y y que nosotros nos sintamos orgullosos porque le estamos haciendo la vida más fácil a aquel que se está preparando o que está compitiendo ya en otro nivel si nosotros vemos la cultura de Japón quizás sería mucho lo que aprenderíamos allá según los niños en las escuelas ellos no tienen cafetería ellos no tienen este a alguien que limpie las escuelas los mismos jovencitos los mismos alumnos los mismos niños desde pequeños comienzan a servirse entre unos y otros en las escuelas este tanto el niño el niño este que está ahí en clase recibiendo la instrucción cuando llega el momento de la comida entre ellos mismos se organizan para servirse entre unos y otros y después limpiar el área que ellos estaban usando niños que desde desde que nacen prácticamente lleven una cultura de servicio a los demás en donde en donde los papás no se no se alteran porque de pronto pueden decir mi hijo limpiando la escuela y para qué pagamos para que se pagan a las personas para que vengan a limpiar y por qué mi hijo es el que va a limpiar eso lo podemos decir nosotros aquí y quizás lo podemos llamar hasta un abuso que de pronto en las escuelas se pongan a los niños a limpiar cuando pueden los adultos hacerlo allá no ellos ven todo muy normal y nacen con esa cultura de manera de que ellos es parte de ellos el servirse entre ellos mismos el mantener limpio el lugar a veces nosotros no queremos comenzar por lo de abajo a veces queremos los lugares especiales pero pero nos hemos olvidado de ejercer una limpieza primero en nuestro corazón para quitar aquello que de pronto podemos decir no pues es que yo no lo voy a hacer que lo venga a hacer otro este no es mi trabajo no es que es que yo soy la que canto pero todos los instrumentos tienen que estar preparados y pues este si yo no tengo un buen sonido pues yo no voy a cantar prepárate también para arreglar el sonido si de pronto eso es lo que te estorba vamos a ver de qué forma también yo puedo ir y arreglar mi micrófono por ahí y hacer que el trabajo se haga pero a veces no está tal persona y pues entonces yo no lo voy a hacer ¿por qué? porque no vino tal persona que es la que me ayuda en esto y pues yo no me quiero meter en ese asunto y criticamos a veces al que no fue y dejamos de hacer lo que el Señor nos había encomendado hacer ¿por qué? porque porque tomamos a los otros de responsables y tampoco yo hice el trabajo porque tampoco dispuse mi corazón a de pronto ver en qué forma yo podía ayudar en esta otra área un propósito para nuestra vida que se necesita primero ejercer una limpieza en nuestro corazón y poner la disposición que haga que nuestra vida tenga sentido queremos queremos servirle al Señor queremos hacer algo para el Señor comencemos a a buscar la forma en la que podemos nosotros ser transformados directamente por el Señor para que lo que hagamos sea de bendición para los demás que aprendamos a trabajar en equipo que no nos envidiemos que no tengamos celos que pensemos que todo lo que hacemos lo hacemos para el Señor no para el hombre que tratemos a cada día de levantarnos con con el pensamiento de hacer algo más para el Señor algo que valga la pena que marque la diferencia que de pronto cuando Dayanara se vaya de este mundo la gente pueda decir fue de bendición para mi vida que de pronto cuando Dayanara se vaya de este mundo la gente no diga o ella siempre andaba de mal humor siempre andaba amargada siempre hacía las cosas de mala gana renegando por todo criticando a la demás gente yo no quiero que cuando yo me vaya la gente de pronto diga no es que todo lo hacía para llamar la atención para que se le tomara en cuenta el trabajo que hacía lo hacía porque porque tenía que hacerlo no porque sintiera hacerlo yo quiero que cuando me vaya de este mundo la gente pueda recordarme con una sonrisa porque mi vida fue de servicio porque traté lo que pude de ayudar a los demás porque tuve un propósito para mi vida y lo llevé a cabo dejando que fuera Dios el que se manifestara y no la arrogancia de una persona que buscaba aparentar yo quiero que cuando yo me vaya de este mundo la gente pueda decir tuvo un propósito para su vida y lo llevó a cabo y nos ha dejado un ejemplo a seguir quiero que mis hijos vean una huella y quieran seguirla quiero que mis hijos encuentren también el propósito para sus vidas pero para eso yo tuve que haberles mostrado que yo también tuve un propósito para la mía yo quiero que mis hijos sigan los pasos de Jesús pero para eso yo tuve que haber caminado con Jesús yo quiero que mis hijos encuentren el sentido para sus vidas y que cuando ya no esté ellos puedan seguir desarrollando el propósito para el cual Dios también los tiene a ellos aquí si nosotros disponemos nuestro corazón para que el Señor haga algo en nuestra vida con seguridad el Señor lo va a hacer si nosotros le decimos al Señor señores que yo siento que yo no tengo nada que dar el Señor va a llenar tu copa el Señor te va a decir claro que tienes que dar decía el versículo que leíamos a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás Él ya las tiene para nosotras así que no digas que no tienes nada que dar el Señor es el que pone en nosotros el deseo el sentir y el hacer hoy le queremos decir al Señor Señor yo quiero que comiences a efectuar cada una de las obras que tú quieres hacer a través de nosotras disponemos nuestro corazón Señor para que comiences a obrar disponemos nuestro corazón para que comience la limpieza disponemos nuestro corazón para que comience el entrenamiento disponemos nuestro corazón para que comencemos a hacer lo que tú quieres que nosotros hagamos vamos a hablar con el Señor Padre amado estamos delante de tu presencia Señor dándote gracias 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 por la limpieza que has efectuado en nosotras Señor gracias por quitar todo aquello que estaba ahogando la plantita gracias Señor por ser tú el que arranque toda esa maleza que ha crecido Señor gracias por por ponernos delante del espejo y darnos cuenta Señor que si no fuera por tu obra maestra no estaríamos Señor ni siquiera dispuestas a hacer algo para ti gracias por poner el sentir Señor de querer hacer algo gracias por poner el sentir de querer buscarle un propósito a nuestra vida eso es lo que queremos Señor que nuestra vida cobre sentido no queremos pasar por este mundo Señor como personas que únicamente vinieron a recibir las bendiciones de parte tuya queremos ser de aquellas que hicieron algo en favor de los demás que hicieron algo por aligerarle la carga a los demás que hicieron algo por ser de bendición a la humanidad Señor posiblemente nos han dicho que no tenemos talento posiblemente nos han dicho que no servimos para nada posiblemente nos han quitado la inspiración Señor posiblemente nuestro carácter no ha sido como para que nosotros sigamos intentando y nos hemos rendido pero hoy Señor te pedimos que nuevamente nos haga salir Señor de esa mentalidad negativa que nos dice que no podemos que nos dice que nos servimos que nunca podremos hacer algo para ti hoy Señor te pedimos que seas tú limpiando todos esos pensamientos que de pronto vienen a nuestra mente y nos dicen que que nunca lo lograremos que nos hagas agarrar nuevas fuerzas cobrar nuevos ánimos Señor y comenzar nuevamente a llevar a cabo el propósito para el cual tú nos has traído a este mundo no queremos que llegue el día en el que cerremos nuestros ojos y digamos no hice nada por llevar a cabo lo que tú me habías encomendado quiero esforzarme Señor quiero entrenarme quiero buscar Señor el hacer tu voluntad aunque cueste aunque de pronto haya que hacer un esfuerzo extra Señor que lo hagamos con gusto con alegría con satisfacción Señor que lo hagamos sintiendo bendito Dios que estamos haciendo algo para ti que veamos el rostro de la gente Señor llena de satisfacción y de alegría al ver que no nos quedamos Señor con los brazos cruzados que hicimos algo extra Señor que recorrimos la milla extra que dimos todo Señor para llevar a cabo el propósito de nuestra vida que dejemos una huella digna de imitar Señor que dejemos en los demás un ejemplo a seguir que nuestra vida tenga propósito Señor que nuestra vida tenga sentido y que esa misma misión le transmitamos a aquellos que vienen atrás que seamos de inspiración para otros Señor que seamos de ejemplo para los demás en el nombre de Jesús te decimos Padre eme aquí aquí estoy eme aquí Señor que tenga un corazón dispuesto para hacer tu voluntad para llevar a cabo las buenas obras que desde antes Señor tú ya has preparado para nosotras en el nombre de Jesús Padre ponemos en tus manos nuestra vida ponemos en tus manos este corazón ponemos en tus manos Señor nuestra propia vida para que seas tú Señor el que la moldee el que la haga tu conveniencia para poder llevar a cabo el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros en el nombre de Jesús te lo pedimos te damos gracias Señor y en el nombre de Jesús lo recibimos Amén Señor Amén